El alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, con quien vamos a conversar esta mañana de diversos temas. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, también. Estuvimos ahí nosotros conversando afuera del aire porque queremos partir por el tema de la seguridad. Hay planes nuevos, ¿verdad?, de parte del gobierno y Macul tiene ahí harto que contar. Yo le pregunté fuera del aire también cómo estaba la comunidad, cómo está usted, cómo está la municipalidad, cómo están todos después del fallecimiento de este funcionario del área de seguridad de la comuna de Macul, que fue muy vistoso en las noticias durante unos días, ¿verdad? Y que personalmente yo sé que a usted también le afecta, alcalde. Sí, Hugo era una persona, un funcionario de esos imprescindibles, así lo dijimos cuando partió. Nadie merece, evidentemente, morir de esa manera. Fue un golpe muy duro, no solamente para nosotros, sino, me atrevería a decir, para todas las municipalidades. El cariño que recibe parte de Colega. Yo creo que de las 50 y tantas municipalidades que hay, fueron prácticamente todas las direcciones de seguridad humana fueron a darnos el pésame. Fue muy bonito, de verdad que fue muy gratificante. Pero eso desde el punto de vista emotivo. Naturalmente desde el punto de vista administrativo, formal y legal, claramente lo que nosotros siempre hemos dicho es que, y lo estamos impulsando también con el gobierno, es que la muerte de Hugo no quede en nada. O sea, hoy día tenemos funcionarios que están arriesgando su vida, ¿no es cierto?, en diversos sectores, no solamente de Santiago, sino en todo Chile, con escasas atribuciones, con escasas acciones de protección, supliendo roles que creo yo que son importantes que se zanjen, principalmente el rol de las policías. Nuestros funcionarios, además, y funcionarias también, muchas veces las condiciones contractuales que tienen no son las ideales. En el caso nuestro, todos nuestros funcionarios están decretados como inspectores. Ellos son funcionarios a contrata. El caso de Hugo era el único funcionario de planta que teníamos en la dirección. Pero hay municipalidades que tienen a sus trabajadores a honorarios, por ejemplo. Sin posibilidad de tener seguros, sin posibilidad de tener seguros de vida. Y, naturalmente, nosotros aplaudimos que, tanto desde la Asociación Chilena de Municipalidades como también desde el Gobierno, se esté impulsando esta reforma, ¿no es cierto?, a través de una ley que ponga en valor el rol que hacen nuestros inspectores, que se cree el cargo de inspector de seguridad, pero que también se le asignen atribuciones legales, formales y que, evidentemente, no solamente dependan del alcalde o la alcaldesa a turno, sino que tengan estricto apego a la ley. Por ejemplo, hoy día, a propósito de un dictamen que sacó la Contraloría General de la República, las municipalidades no podemos comprarles a nuestros inspectores gas pimienta, que es una acción que, eventualmente, pudiéramos nosotros tener. Yo soy de los que creen que sí deben tener, evidentemente, un bastón retráctil, gas pimienta, esposas. Estas cosas que son preventivas, más que claro. No así armamento. Yo creo que ahí el debate, lo ha dicho el Gobierno, y usted a favor, yo creo que profundizaría, yo creo, el problema. Sí, hay distintas opciones. Hay alcaldes que están a favor y alcaldes que están en contra. Pero lo que estamos pidiendo a través de la ley es que se certifiquen nuestros inspectores. O sea, que si van a usar gas pimienta, si van a usar, digamos, bastón retráctil, tengan una certificación que sea pagada por el municipio y no por ellos. Otro tipo de capacitaciones también. No todos los inspectores son excarabineros. De hecho, hay municipalidades que no contratan excarabineros, y otras que solamente son excarabineros que tienen, evidentemente, otro tipo de formación. Por lo tanto, nosotros aplaudimos que hoy día se esté dando el debate. Lamentamos, obviamente, que se esté dando, posterior a la muerte de nuestro inspector, pero entendemos también que, y así lo vamos a exponer cuando nos convoquen a la comisión, porque vamos a estar invitados, entendemos que esto es sumamente necesario por la crisis de seguridad que está viviendo el país, en donde hoy día, además, las municipalidades estamos tomando un rol mucho más activo, ¿no es cierto? No solamente en prevención, sino también en acompañamiento a las víctimas, en concurrencia al delito. Muchas veces nosotros llegamos antes que carabineros, que evidentemente tienen más recursos. No quiero criticar a la institución, porque yo sé también que, bajo esa acción, ellos también están haciendo lo que pueden con los recursos que disponen. Y, bueno, en el caso, por ejemplo, de nuestra comuna de Macul, nosotros no estamos dentro del plan Calles Sin Violencia. Somos una de las pocas comunes en la región que no entramos, porque, efectivamente, nuestras tasas de homicidio eran muy bajas, prácticamente no tenemos, lo que es muy bueno, pero también nos deja con algunas preocupaciones, ¿no es cierto?, en base a cómo vamos a abordar, desde el punto de vista de la estrategia de gobierno, efectivamente la seguridad. Y eso también aplaudimos la acción que tomó la Subsecretaría de Prevención del Delito. Estuvimos presente en el lanzamiento del programa de seguridad municipal, que se lanzó en la granja la semana pasada, en donde, por ejemplo, se acaban los fondos concursables, en donde se permite generar proyectos de innovación. El gobierno, en un marco histórico, aumentó más de un 4%, ¿no es cierto?, el presupuesto de seguridad, donde parte de esos recursos, de manera muy importante, van a llegar a los municipios. Yo creo que la seguridad no puede ser concursable en un país, las lucas hay que ponerlas donde de verdad se necesiten, y no donde haya más profesionales preparados para desarrollar proyectos. Por lo tanto, aplaudo que esta concursabilidad se acabe, y bueno, y aplaudo con mayor motivo, porque además Macul va a ser parte, ¿no es cierto?, de las comunas que van a recibir fondos anuales, y que pretendemos invertir en prevención, en cámaras, en insumos para nuestros inspectores. Agradecemos también al gobierno regional, que acaba de aprobar también una glosa para proveer a los inspectores de cámaras, de chaleco, antibalas, de casco, que eso sí pueden usar, porque es parte de la instrumentaria. Pero creo yo que falta mucho aún por avanzar, pero vamos en la línea correcta, y lo más importante, creo yo que después de mucho tiempo, se esté escuchando a los municipios. O sea, hoy día nosotros tenemos un rol tremendamente fundamental en materia de seguridad, y creo yo que se nos esté escuchando, que se nos esté relevando, ¿no es cierto?, la importancia que tienen nuestros inspectores, en el que hacer diario, ¿no es cierto?, nuestras comunidades, nos parece tremendamente valioso. No quiero ponerme filosófico, pero acá lo que ocurre con inspectores municipales, con la seguridad de ciudadanía, de que tienen algunos municipios, es que técnicamente son ciudadanos comunes y corrientes. O sea, no tiene ninguna posición en la legislación chilena, que los daría a otras atribuciones, más allá de lo que tiene cada uno de nosotros en este momento. Entonces, entra en el problema de tener justicieros, tener como defensa propia, la defensa ciudadana, y lo que queremos para controlar la delincuencia no es que las personas toman la justicia en sus propias manos, porque eso es muy peligroso, se pasan las cosas fuera de control, personas incluso como pasó en la Florida, que una turba mató a una persona, que se equivocaron, que no tenía nada que ver, pero eso es lo que ocurre cuando la seguridad empieza a ser una cosa de la ciudadanía, en vez de profesionales encargados por la ciudadanía. En ese sentido, lo que preocupa es que faltan leyes que entrega atribuciones y requisitos de entrenamiento específicos para los que trabajan en seguridad desde los municipios. Y el tema con gas pimienta es interesante, porque en general hay restricciones en la posibilidad para todos nosotros de usar gas pimienta, que igual es algo que se ocupa mucho en el mundo como protección para mujeres contra la violación. Claro, o esos policías que tienen esas cosas como eso. Y actualmente hay que pedir desde el Ministerio del Interior para el uso de gas pimienta, ¿cierto? No, hoy día nosotros no tenemos atribuciones para usar gas pimienta. No pueden usar gas pimienta. No, pero cualquier ciudadano puede sacar el permiso, tengo entendido. Lo usan nuestros inspectores porque se lo compran ellos, y tal como tú dices, lo ocupan solo con medida de resguardo. Entonces, yo insisto, yo aplaudo que hoy día se esté... Perdón, que usan unos que se hacen como... Que son como... Sí. Que tú lo podías... Casero. Casero, en serio, mira. Sí, es que para cuidarse las mujeres... Transitando mañana, en la noche, claro. Exacto. Pero acá por eso yo te digo que aplaudo la ley, porque crea el cargo de inspector y le entrega las atribuciones por ley. Para entregar dichas atribuciones también, no me cabe la menor duda, acá hay que asignar recursos, y el gobierno ya está precisamente trabajando en esa materia, tanto el gobierno regional como el gobierno central. Bueno, y las municipalidades, que también invertimos millones de pesos al año en materia de seguridad, y creemos que es importante primero resguardar la integridad de nuestros funcionarios y funcionarias, y si lo va a hacer una ley, que le va a entregar atribuciones, que va a tener un reglamento, que además espero sea ampliamente debatido, ojalá por todos los alcaldes, alcaldesas, consejos de seguridad, y también el Parlamento, que duda cabe, que esas atribuciones sean las que se realicen día a día, y no tengamos, como estamos haciendo hoy día, que suplir de repente labores de policías que muchas veces, por las atribuciones que ellos tienen, muchas veces no llegan a los procedimientos. Lo que pasó con Hugo, por ejemplo, es que Carolina no llegó, y era una situación de violencia entre las familias. Entonces, nuestro inspector ingresa, y bueno, ocurre lo que todos sabemos que ocurrió. Fue una situación furtuita, podría haber pasado en cualquier lado, o lamentablemente nos pasó con nuestro querido Hugo, y esperamos que no vuelva a ocurrir. Y eso es lo importante, atribuciones, normas, resguardo de nuestros funcionarios para poder seguir colaborando y contribuyéndonos en materia de prevención en esta crisis de seguridad que sabemos que está viviendo a nuestro país. Y además que el hecho de encontrar armas ahora, o sea, ya las armas son como de cada día, entonces se encuentran incluso en las carpas de las personas que están de repente viviendo en la calle. Es muy terrible. Víctor Guzmán Agurto dice, ¿En la Muni de Macul también contratan expacos y ratis dados de baja en su policía municipal como vitacura, como una tan corrupta? No. No, nosotros tenemos ex carabineros, nos hemos dado de baja. Por supuesto. Tenemos cuatro, creo, de los 15, pero son ex carabineros que renunciaron a la institución y que están colaborando con nosotros, son funcionarios tremendamente valiosos, nos han apoyado muchísimo. Precisamente son los que también están impulsando, desde la dinámica interna, también cambios desde el punto de vista de nuestra dirección puntualmente. Pero no son solos, claro. Nosotros nos preocupamos mucho de eso. Sí, tenemos, bueno, la pareja de vos, Cristina, que le mando un saludo, no sé si me estará viendo, pero es una tremenda mujer, valiosísima, trabaja en la misma dirección y de verdad que le ha puesto un cariño, una paña y... Y tiene que haber más preparación también en esos aspectos, en estas cosas más comunitarias. En fin. Franco Estefani dice, Bien, alcalde, hay que capacitar, posdata, entregue la cancha de Santa Julia, que va a ser un año cerrada, dice. No, falta, falta. Yo vivo ahí al lado. ¿Sabes lo que pasó ahí? Para responder al vecino, es que nos pidieron una ampliación por una reja, para que no se detenga la cancha, porque están los camarines. Entonces pedimos a Montalgore, y por eso estamos recepcionando. Hoy día nos están hablando de unas vecinas de Zumba, que cuánto deberíamos entregar la cancha. Están buenísimas. Es difícil el tema de los camarines, porque te piden camarines, después esos camarines son mal utilizados, pasan en casi todas las canchas. Así es. Víctor Hugo Toledo dice, Academia Nacional de Policía Municipal. Interesante, podría ser. ¿Por qué no? Huey Chape 1492 dice, Paola Hernández, el gobierno no le da importancia, que sí tendría una ley de medios, para frenar las mentiras, la desinformación, y regular los medios de información. Eso no es coartar la libertad de expresión, evidentemente. Es muy gracioso, porque cuando viene el alcalde, como que empiezan todas las preguntas de, aló alcalde, aló alcalde. Aquí estamos. Mensaje directo al alcalde. Magdalena Gresswell dice, por favor, preguntarle, ¿cuándo habilitarán el semáforo de los espinos con Ezequiel Fernández? Sí. Y por una biblioteca municipal. Gracias. Le respondo al tío. Bueno, ese semáforo... La voz del pueblo aquí, presenta en la voz del pueblo. Aproveche, aproveche. Pero para que los vecinos entiendan cómo es la dinámica del Estado. No, es que es difícil. Ese semáforo lo pusimos a principio de año, y cuando yo le digo... Ah, es un semáforo nuevo. Es un semáforo nuevo. Le digo a los vecinos de la Junta de Sino, este semáforo va a estar habilitado a fin de año, casi de matado. Y le dije, ¿verdad? Va a estar habilitado entre noviembre y diciembre, considerando los tiempos del OCT, de coordinación. Bueno, ya estamos en junio, todavía no lo tenemos habilitado. Hablé la semana pasada con el director de tránsito, y debiésemos durante el mes de agosto ya estar poniéndolo en marcha. Así que esperamos... ¿Y por qué demora tanto? Para la ciudadanía que nos está escuchando, que pregunto, ¿por qué? Los tiempos de conexión de los semáforos son larguísimos. Esperamos un año y medio un semáforo ahí en las cornices con... Ahora se llama Reinalda Pereira a la calle, en ese minuto se llamaba Fabriciano González. Nos esperamos un año y medio y la OCT nos entregó la conexión. No es tan simple interno. Además, es muy costoso. Es costosísimo. ¿Por qué tiene que conectar una red de...? Además, por ejemplo, cuando ponen esas cámaras que van conectadas a la red de la OCT, valen como 15 millones de pesos. La cámara. La pura cámara. Es decir, un cruce semáforizado, un cruce pequeño como ese, que bueno, tiene alto tráfico, debe costar entre 70 y 80 millones de pesos solamente la mano de obra con la infraestructura. Ya eso es luego toda la burocracia que existe para que no haya corrupción, que debería cumplirse. Pero ahí la OCT junto con la municipalidad deberían trabajar más coordinados para que no pase esto. El semáforo queda instalado y que tengamos que esperar 6, 7 meses, incluso hasta un par de años. Pero qué bueno que por fin se está escuchando más a los municipios, la verdad. Yo para cerrar este tema de la seguridad, solo preguntarle por qué usted está en desacuerdo con el hecho de que los... Para explicarlo bien, que los guardias municipales, o como quieren ustedes llamarlos, seguridad pública, seguridad... Tienen distintos nombres. ¿Por qué usted no está de acuerdo con que tengan armas? Porque yo creo que debe haber gente que debe estar de acuerdo y para explicarle. Sí, hay colegas que sí están de acuerdo. Yo también estoy en desacuerdo. Yo creo personalmente que el rol que deben tener nuestros inspectores municipales no debe ser el rol que deben tener las policías. Debe ser un rol preventivo, un rol de acompañamiento, un rol de resguardo, ¿no es cierto?, del bien nacional de uso público, un rol de resguardo de nuestras comunidades en diversas actividades. Pero creo yo que exponer a nuestros funcionarios muchas veces sin la preparación adecuada... A lo mejor ahí alguien dijo ¿una academia, no es cierto? Claro, una academia. Bueno, si el debate se da que eventualmente va a haber una academia que va a tener años de estudio en donde los funcionarios van a estar preparados, lo va a financiar el Estado, bueno, entremos en otro debate, ¿no es cierto? Pero hoy día las condiciones no están dadas y exponernos, ¿cierto?, a nuestros funcionarios a andar con un arma que sabemos que puede tener... ¿Qué pasa si se la roban, por ejemplo? ¿Qué pasa si la pierde? ¿Qué pasa si efectivamente el inspector la... ¿Cómo se llama? La percuta, ¿no es cierto?, y genera alguna situación de fallecimiento. O sea, es muy complejo y hoy día todos sabemos lo que ocurre, ¿no es cierto?, con las policías que sí portan armas y cuando hacen uso de armamento, además, noticia nacional. O sea, sí, es cosa de... Entonces, imagínate tener inspectores en estas condiciones. Yo sí creo que debemos tener medidas de resguardo a nuestros inspectores. Yo sí creo que es importante del bastón retráctil certificado que puedan hacer uso a través de una certificación que los cursos lo paguen las municipalidades y evidentemente también todas las medidas de resguardo, chaleco antibalas, botas, antimotines y bueno, y casco también que en algunos casos lo está proveyendo en este caso el gobierno regional. Mira, Mr. Kenyon... Y cámaras también. Ah, sí, las cámaras personales sería muy bueno. Para identificar y revisar los procedimientos. Hoy día todos los jueces están fallando por cámara. Tal cual. Hoy día la cámara y el medio robatorio más importante. Antes que no se ocupaban, ahora sí. Hoy día más importante para los fallos. Mr. Kenyon pregunta, ¿dónde se puede dejar quejas de plata mal ocupadas pero no por Macul ni Ñoñoa por si acaso? Contraloría. Contraloría, eso es lo mismo que le iba a decir yo. Al tiro, inmediatamente. Se denuncia ciudadana y anónima. Vaya, usted denuncia en Contraloría y ningún problema porque tienen por obligación que informar. Hay un tema que es muy importante en Macul porque Macul va a ser el primer municipio en tener una cámara hiperbárica. Cuéntenos por favor de qué se trata esto porque esto es muy importante. Es muy, va a ser un avance yo creo para la gente de la comuna de Macul fundamental. Hoy día la medicina hiperbárica, bueno, yo vengo estudiando este caso ya hace un par de años. Hay en otros municipios sin embargo tiene financiamiento privado en coordinación con la municipalidad. Nosotros hicimos esta inversión el año pasado aprobada por el Consejo ya la implementamos está lista la vamos a inaugurar el próximo lunes tengo entendido el 14 creo que se inaugura en Marcha Blanca un tiempo y lo que busca es generar una medicina que es absolutamente nueva que bueno ya lleva tiempo pero que es muy costosa para los pacientes que se atienden en el mercado privado porque además son muchas sesiones. ¿Qué buscamos con el Centro de Medicina Hiperbárico? Es generar una instancia innovadora una instancia digamos absolutamente que va en la mano ¿no es cierto? de las políticas públicas que desde Macula en Salud estamos aplicando ya hace bastante años con farmacias con nuestro centro de especialidades con nuestro centro odontológico en fin una serie de iniciativas la clínica móvil también fuimos uno de los primeros municipios a tener una clínica móvil que hoy día tiene hasta un box ginecológico imagínate estamos ahí es maravilloso se pasea por todos los barrios de la comuna y lo que apuntamos es a tratar pacientes de manera preventiva que hoy día no tienen tratamiento ya sea vía APS o tienen que esperar mucho me refiero por ejemplo a diabéticos a personas con extensión múltiple me refiero a personas que por ejemplo tienen heridas que también requieren hacer toda la medicina hiperbárica apoyar a nuestros deportistas cuando van a ser los deportistas también de alto rendimiento necesitan de esta medicina y muchas veces no pueden acceder y particularmente hay un proyecto también que estamos impulsando a trabajar con niños con TEA que dicen que la medicina hiperbárica está generando evidencia que permite avanzar no ser tan integración así que creemos que es un paso relevante tenemos un público objetivo más bien dicho un grupo objetivo un grupo prioritario de cerca de un millar de pacientes que ya estamos levantando va a ser todo vía derivación de centro de salud familiar estamos capacitando cerca de 12 médicos que se van a capacitar en medicina hiperbárica están muy motivados nuestros médicos de nuestro centro de salud y el objetivo es que los pacientes que se vean beneficiados de esta terapia evidentemente también tengan un seguimiento y un acompañamiento de su enfermedad principalmente me refiero a pacientes diabéticos a pacientes con esclerosis a recién hablada niños con TEA y bueno son cerca de 15 no es cierto enfermedades que pueden ser tratadas con esta medicina que es preventiva es un mal negocio para los laboratorios pero entendemos también que tenemos que ir avanzando en esa línea yo sé que en la clínica medsa si si hay en las particulares pero la sesión más barata vale 25 mil pesos nosotros la vamos a entregar la sesión y tú necesitas una persona que tiene una llaga de diabetes necesita 20 sesiones o sea estamos hablando de 500 mil pesos nosotros se la vamos a entregar de manera gratuita lo vamos a financiar con los recursos tremendo aporte de la sociedad así que estamos muy contentos vamos sin duda a invitar a los demás alcaldes a medida que también vayamos levantando evidencia a que puedan levantar estos proyectos que son proyectos innovadores proyectos que van a cambiar en la vida a mucha gente que hoy día está a postergar el sistema de salud o que sus tratamientos son muy costosos y que entendemos que desde Macul ya como decía recién veníamos también hace rato ya trabajando este tipo de proyectos que duda cabe que pretendemos también seguir impulsando otras iniciativas que vamos a dar Macul este año apareció entre las comunas como sí, siempre ah, siempre eso me gusta ahora como donde la gente quiere más vivir digamos con mejor vivir está súper en alza igual es un índice escucha, no quiero no, sí yo también lo leí igual es claro que no estuviera ni Viña ni Valdivia igual está la cámara chilena detrás o sea ahí hay otro proyectismo en la comuna entonces también es como tanto edificio pero más allá esa efectivamente estamos nuevamente dentro de las 10 comunas con mejor índice de calidad de vida a nivel nacional de calidad de vida urbana hemos avanzado harto que duda cabe pero es un indicador es un indicador objetivo que además también está avalado por la Universidad Católica por lo tanto también tiene un peso desde el punto de vista de objetivo pero claro siempre estamos impulsando iniciativas que busquen mejorar la calidad tenemos buena conectividad hoy día con la línea 8 metros lo dije la otra vez aquí mismo y lo vuelvo a repetir a los vecinos de la comuna eso con la línea 8 de metro vamos a ser la única comuna en la región cuando hablo de región hablo de todos los países latinoamericanos o sudamericanos que cada vecino de Macú va a tener una estación a menos de un kilómetro de su casa no ah pero por eso fantástico no hay otra comuna que va a cumplir ese imagínate ese tremendo hito tenemos la la línea 5 que va por Vicuña Maquena tenemos la línea 4 que va por Vespucio y en algún futuro tendremos la línea creo que es la 10 la 11 que va por departamental así que solamente falta que hagan alguna por Valdivoraya y estaríamos estaríamos listos pero no es muy positivo porque además nuestras comunidades algo que valoran de la comuna es que sigue siendo una comuna residencial nosotros ya hemos hecho estamos en la tercera ya modificación al plan regular donde hemos defensificado la mayoría de los sectores residenciales protegiéndose la vida de barrio pero nuestros vecinos valoran mucho eso y además Macún no tiene grandes malls no tiene grandes centros comerciales y tenemos zonas industriales bien importantes tenemos universidades pero en todas las comunas alrededor de Macún en La Floría en Peñarolén en Ñuñoa de hecho tenemos un mall ahí a dos cuadras tenemos centros comerciales entonces también existe esa posibilidad de que nuestros vecinos a menos de 5 minutos puedan acceder a otros servicios y bueno la comuna está súper rica está creciendo tenemos ahí temas como en todos lados el aseo la seguridad pero bueno seguimos siendo la pituca sin lucas pero estamos siendo el conchalor dijo el otro día el conchalor dijo el otro día que había plata para todo y yo estaba bueno nos falta un poquito pero sí estamos tratando de hacer bien las cosas creo que todavía contamos con el apoyo de nuestras comunidades que es tremendamente valioso y uno tiene que ser bien humilde en la forma de enfrentarnos de su trabajo en este cargo mira después de esta entrevista que bueno la gente está diciendo cosas muy interesantes Violeta Rojas dice me hace bien escuchar este programa es un aliento en tiempos tan asiagos e inciertos gracias a la comunidad y al equipo chapo para Cram le voy a leer todas esas cosas bonitas a Hassan ahora porque como se va de viaje se vaya con el corazón contento oye Carmen Cifuentes dice que envidia cuánto nos gustaría tener un alcalde así en Antofagasta oye Antofa que tiene esa cosa es como es muy raro Antofagasta para que andamos con cosas oye entremos en política nacional pues justamente alcalde ya que la gente está hablando ya como de cosas más macro en el anterior proceso constituyente se habló mucho de 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 cómo se iban a a visualizar los gobiernos locales etcétera no sé si en este borrador yo no no he terminado de leerlo voy a confesar en este nuevo proceso constituyente digamos el borrador de los expertos y todo lo que se viene ahora ¿cómo lo ve usted alcalde lo que está pasando? siendo bien honesto eso no gusta de usted pues que es bien honesto yo creo a ver yo estaba bien desafectado de este proceso no así del plebiscito salida de hecho hice más campaña fuera de mi horario laboral por el plebiscito salida que por mi propia reelección ahí estuvimos varias veces nos faltó un poquito para ganar pero bueno no se pudo pero sí creo que hay que copar los espacios por lo tanto considero que lo que pasó no es cierto es algo que hay que revisar digamos con fuerza porque la ultraderecha hoy día prácticamente tiene la mayoría no es cierto de los escaños de la convención que además tienen un tremendo desafío que no sé si es desafío que era los que no querían hacer la constitución ahora van a tener que hacerla y presentar una propuesta al país entonces pero también yo creo que acá hay un tema bien de fondo que es quienes nos definimos no es cierto dentro de las izquierdas centro izquierdo ¿por qué no le está haciendo sentido a la gente nuestras ideas? y yo creo que nos falta defenderlas con más fuerza hoy día sin el ánimo de polemizar pero hoy día por ejemplo yo me he puesto a revisar los proyectos de ley que han presentado parlamentarios de ultraderecha en el último año que favorezcan a la gente las 40 horas que va a permitir mejorar la calidad de vida nuestros trabajadores sin ver mermados sus salarios el tema por ejemplo del copago cero a mucha gente que tenía que pagar nosotros lo veíamos todos los días el aumento del salario mínimo histórico si bien la inflación es alta la inflación no se va a mantener siempre a cifra de dos dígitos o sea por lo tanto también esperamos que no soy economista soy ingeniero civil pero no economista pero considero que evidentemente en algún minuto el salario se debe ir equiparado también que duda cabe con la alza de los alimentos y el costo de la vida por lo tanto uno ve que son acciones concretas que está impulsando este gobierno pero de alguna manera no le hacen sentido a la gente porque hoy día por ejemplo temas tan sensibles como la seguridad nosotros no somos capaces de defender nuestra vida callamos cuando vemos que hay municipios que generan por ejemplo derrumbes de casas ¿cómo se llama esta cuestión? Sí, claro lo que hizo amplaciones más bien como activos colectivos en vez de identificar que si efectivamente en esa casa hay un narco ¿por qué no tomáis peso al narco? o sea es como de hecho no me cuadra digamos entonces y vamos viendo cómo de alguna manera insisto entonces al final yo creo que hay que seguir impulsando el proceso yo tengo una pequeña esperanza de que este proceso permita que tengamos una constitución mejor nosotros nos juntamos la semana antepasada en una asamblea extraordinaria de alcaldes y alcaldes de la ciudad chilena llegamos más 250 alcaldes en donde le vamos a hacer presente evidentemente a la convención las propuestas que estamos elaborando desde las distintas bancadas y esperamos lógicamente también que sean consideradas nosotros siempre hemos dicho desde el punto de vista municipal nosotros queremos convertirnos en gobiernos locales queremos avanzarnos en autonomía queremos avanzar también en autonomía de recursos aplaudimos la ley de royalty mira lo que te digo Macu no recibe un peso por la ley de royalty pero yo estoy feliz de que mi vecino se ronavia de que la vecina de la pintana o de puente alto que tengo un alcalde que no pensamos igual pero tenemos una muy buena relación con el alcalde Codina reciban recursos que les permitan mejorar la calidad a sus vecinos y vecinas ya no tocará a nosotros hay que equiparar la cancha de otra forma de una forma u otra igual te llegan eso en el fondo porque al final los programas pueden ser redefinidos y el buen vivir es colectivo o sea porque yo cruzo mira yo con el alcalde de la Habana de San Joaquín tenemos un convenio de colaboración que no tengo con ningún otro alcalde con lindante te voy a hablar con la alcaldesa de Ñoñoa pues yo creo que podemos colaborar usted me avisa nomás ahí armamos algo algo bien insólito nosotros tenemos un camión bachador que el proyecto me lo pasó el alcalde Tamayo lo vi lo vi y hicimos un cruce bueno él nos facilita algunas veces instancias deportivas tiene una piscina maravillosa también cruces de profesionales para proyectos y nosotros entre otras cosas les facilitamos el camión bachador pero otro día estuvimos bachando pero mira lo que te decía estuvimos bachando la calle Carlos Valdobino y muchos vecinos de Macul utilizan esa calle por ejemplo entonces al final uno termina generando integración generando asociatividad y yo creo que es importante que más allá de que nos definan ciertos límites formales acá el municipalismo es uno solo los vecinos y vecinas tienen los mismos problemas más o menos en algún área o en otra pero en definitiva tenemos que trabajar colaborativamente yo creo que los alcaldes y alcaldes de Chile siempre hemos puesto nuestros intereses colectivos por sobre nuestros legítimos a veces intereses personales y el municipalismo no tiene color político eso es interesante creo yo que es importante avanzar en esa lencia estamos muy contentos y espero que la convención para ver evidentemente que va a decir cada uno considere las propuestas que estamos haciendo desde los municipios como ojalá transformemos un estado social de derecho o sea poco a poco digamos que para cerrar esto poco a poco usted se fue encantando con el proceso nuevo digamos o viendo la esperanza de que algo se pueda hacer estoy con esperanza estoy con la esperanza de que si ahora yo siento que más que en un proceso constituyente hoy día estamos en un proceso de constituyente por lo tanto lo veo con con cierta grado de de preocupación pero considero que acá las fuerzas progresistas ¿no es cierto? las fuerzas transformadoras por mucho que seamos mayoría ¿no es cierto? hoy día en la convención desde la ciudadanía desde nuestros vecinos y nuestras comunidades tenemos que superar la coyuntura o sea yo creo que hoy día principalmente los republicanos ganan porque tienen un discurso durísimo en materia de seguridad que a mucha gente le hace sentido a mucha gente por ejemplo le hace sentido el tema de la seguridad porque al final es una propuesta que no está pasando solo en Chile está pasando en el mundo entero pero la gente por ejemplo tú dices oye los empleos los empleos son precarios no, no es la culpa de que los empleos sean precarios porque hay un empresario que se está llenando de los osilos de plata la culpa es del migrante que nos viene a quitar el empleo entonces el enfoque de la forma en cómo se está impulsando o de alguna manera la ultra hecha está trabajando estas materias mira lo que acaba de pasar la semana pasada a propósito del caso de Pinochet a todo lo antipinochetista nos terminó hirviendo ¿no es cierto? pero son temas que ni siquiera deberían estar hoy día en la discusión deberían estar absolutamente superados desde el punto de vista de que Pinochet fue un dictador fue un torturado fue un ladrón y un corrupto entonces eso es una verdad histórica no 50 años después volver a decirlo porque alguien se lo puso sí sí perdón yo sé que tenemos que sé que tenemos que terminar pero a mí me preocupa solamente un punto de un proceso constitucional como este en general yo soy reacio a todas las constituciones yo vengo de un país que no tiene constituciones francamente no veo su necesidad y como va ahora de vuelta uy se está preparando estoy full con eso las cartas de buenas intenciones de cómo queremos ver el país me tiene realmente sin cuidado lo que preocupa es la institucionalidad nueva que se va a crear con este texto constitucional y si eso va a permitir mejores respuestas para las demandas de la ciudadanía y yo quería preguntar para terminar esto específicamente en el tema municipal ¿ve una orientación distinta en este texto constitucional en términos de los poderes de los municipios y de los gobiernos a más nivel local? bueno esa es la propuesta que nosotros estamos impulsando que efectivamente se nos generen mejores y más atribuciones que tengamos más autonomía en el uso de los recursos que podamos por ejemplo constituir empresas que tengamos también evidentemente mayores acciones en el ámbito comunitario en el ámbito de la salud en el ámbito de la sociedad pero ¿ve algún espacio para eso? porque eso es ideológico una cosa es evidentemente porque son temas que son bien transversales en materia municipal si los alcaldes y alcaldesas seamos de izquierda a derecha tenemos los mismos problemas cuando nos recortan ¿no es cierto? que el programa no nos llega o nos recorta algún ministerio o algún programa porque un ministro tomó una decisión de hacer una o tal cosa yo creo que acá lo importante es que y yo siempre lo he dicho si bien la república perdón la constitución es el instrumento ¿no es cierto? que ordena el poder de la república yo creo que hoy día tenemos una oportunidad bastante importante en que ese poder recaiga con mayor fuerza en los municipios y ojo también lo digo con mucha firmeza también en materia de probidad y transparencia absolutamente hemos visto con mucho dolor como municipios digamos alcaldes y alcaldesas han sido o van a ser prontamente condenados o han sido condenados por tema de corrupción aquí también hay que fortalecer la institucionalidad hay que fortalecer la contraria crear una institucionalidad distinta entre los municipios que eviten ¿no es cierto? que se sigan generando estos actos de corrupción pero acá lo más relevante es como vamos como el estado vea los municipios hoy día y yo comparto aquí un debate que he tenido con mi compañero amigo Daniel Jadue en donde muchas veces vemos alrededor del mundo en que la institucionalidad desprecia el rol de los municipios se desprecia porque muchas veces siempre somos el último enlabón de la cadena cuando somos la institución más cercana a la ciudadanía la institución más democrática el vecino pudiera recamar las veces que quiere la municipalidad no hacía el ministerio no hacía el gobierno no hacía el presidente es decir que con suerte lo ve en la tele y cuando va alguna actividad entonces nosotros ¿Quiénes damos cara? ¿Quiénes damos cara? Y ahí está el alcalde ahí está el concejal ahí están sus funcionarios y tratando de llegar a acuerdos con nuestras comunidades entonces al final del día nosotros creemos que tenemos que tener más atribuciones hay que invertir la pirámide una vez por todas la economía de bienestar algo que hicieron muy bien fue invertir la pirámide entregarle más recursos y atribución a sus municipios también más acciones de fiscalización y providad si no me cae la menor duda también hay alcaldía que tiene que ir empanejado digamos si tú logras por ejemplo administrar mejor tu recurso traer nuevos recursos generar por ejemplo empresas que te permitan a ti empresas públicas municipales como en Suecia que el transporte público en Helsingborg es una empresa municipal que además usa el gas metano que provee los residuos orgánicos de la misma municipalidad entonces al final la economía circular vamos a ir a España aprovechando hoy día el día del medio ambiente entonces efectivamente podemos hacer mucho estamos atrasados que duda acá de varios años pero acá lo importante es que nos pongamos de acuerdo y que por lo menos las ideas transversales que tenemos desde los municipios a través de la asociación sean consideradas en el nuevo proceso constituyente en esta nueva versión de la constitución y si no y si se termina rechazando y mantenemos la constitución actual bueno soy de los que creen que tengo la esperanza de que se vuelva a formar en algunos años un nuevo proceso constituyente que nos permita transformar este modelo económico político social que creo yo que ha hecho harto daño a muchos este es su segundo periodo si es mi segundo y va a la reelección tanán no puedo dar esa respuesta pero si falta un año no más por calde ya pues es playa estamos trabajando para ello pero evidentemente solo decidirán nuestros vecinos y de sal respuesta política muy política la respuesta político usted es independiente si estoy independiente estuve en comune tuvimos muchas diferencias con la con la directiva actual tenemos yo no tengo ningún problema con ellos al contrario la política nos va a reencontrar en algún minuto así que también le mando un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de comunes que también salieron y a todos los que están haciendo política yo fui independiente por comunes también ¿verdad? sí nosotros tenemos una cosa en común los comunes en común los comunes en común sí somos populares además somos vecinos somos vecinos y yo vivo súper cerca de Maculpo como a nada cruzayla como una cuadrilla y llego Macul parte de Rodrigo Araya Rodrigo Araya cerca de ahí parte después de la gran esquina esa ahí Macul con Rodrigo Araya tremenda esquina un dato ayer domingo y mi prima vive en Santa Julia en la Santa Julia felicitar a la a la alcaldesa y al equipo que una de los grandes alcaldesa Ríos y al consejo municipal porque uno de los grandes temas que nosotros teníamos los días domingo era con la ciclo de la vía que llegaba hasta Rodrigo Araya y se cortaba y tenían que llegar a ir a raza entonces hoy día no hoy día esas cosas de Chile hoy día los vecinos prácticamente de Santiago pueden llegar aquí la ciclovía es tan difícil la instalación como los semáforos y hasta aquí es complejo y siempre hay gente que está a favor y gente que está en contra bueno eso ya lo sabemos es difícil ser autoridad municipal pero se agradece les cuento antes que despidamos al alcalde antes que despidamos cuéntenos por favor esta información Presidente de la Corte Suprema dichos de la Ministra Bocera Vivanco por ISAPRES son declaraciones personales dice nos habías contado eso tempranito tú tenías esa información mira qué cosa dijo que el falle sobre la ISAPRES es una decisión de una sala de la Corte Suprema no la decisión del Pleno pero la noticia aquí es que efectivamente lo que conversamos con el Sting hace un rato es que la Ministra Bocera Vivanco se mandó solita fíjese altamente preocupante esa entrevista los tribunales deben hablar por sus fallos y no por entrevistas en la prensa yo insisto no fue concertada por la Corte Suprema habría sido concertada por la mismísima ministra qué fácil para terminar nos vamos pero antes yo tengo que invitar al alcalde porque le va a llegar la invitación formal arrímese arrímese pero el sábado 10 de junio celebramos los 3 años de la voz de los que sobran unidos a la resistencia con baile con baile y canto de Alejandra Valle y específicamente de ella con el mismísimo alcalde de Maculay yo toco la guitarra ustedes dicen yo toco la guitarra eso nos vamos nos vamos con eso se armó la fiesta el sábado 10 de junio en la vinocracia ustedes pueden comprar sus entradas a través de Huelco tomo como rey MC Millaray la chinganera recién premiada y además Vax Vivar de Villancariño todo eso más la Bernardita Rufinelli y el negro Wigo en el stand up y por supuesto mira si va el alcalde de Macul si va la alcaldesa de ño ño usted va a poder reclamarle eso alcalde ven preguntar sobre semáforos sobre canchas tefuros yo protesto por eso exijo el derecho a la vida privada de los alcaldes que se mantenga así privada es una mentira lo que vamos a estar haciendo es pasarlo bien conversando teniendo conversaciones reflexivas profundas con una copita de vino ahí a Luca que está la copita de vino así que se va a pasar bien eso está claro y el sábado el alcalde de Montoya nos dice si va a la reelección con la copita después de las tres copitas de vino eso y cuatro incluso todo después del baile y ahí está Hassan que está preparándose para volver a su a su a su hogar por 20 días y yo quiero saber si te vas a abrazar o no con tu mamá no 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 dice no 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 eso me pasó solamente una vez cuando estuve dos años en Venezuela que la abracé y estaba tan sorprendida ella no bueno dos años en Venezuela son para llegar y abrazar a alguien tal cual exactamente así que Hassan lo hizo tuvo esa pero voy a estar conectado por satélite con con la fiesta del sábado así que voy a estar mandando mi reporte desde el palacio de Buckingham exactamente desde el palacio de Buckingham va a estar en vivo y en directo Hassan Akram ya lo tenemos convencido ya va a tener que estar despierto hasta las 12 de la noche pero eso no te va a costar nada si tú te cuesta tarde si yo trabajo de noche exactamente muchas gracias alcalde por estar aquí por su buen humor y siempre la gente lo quiere muchísimo lo encuentran pero de lo más cercano porque lo encuentran honesto pues si es honesto el alcalde pero para qué andamos con cosas capaz de repente el alcalde reencilla y quiere ser diputado no sé o nunca sabe o senador o alguna cosa o nunca sabe y se ve directamente se siente directamente eso es muy importante póngale like al programa de día guárdalo compártalo entran en welcu.com aniversario de la voz y mañana voy a estar con Rodrigo Herrera y Daniel Stingo como siempre a las 10 de la mañana aquí en la voz de los que sobran te vamos a echar de menos Hassan 20 días nomás eso sí se va un besito que estén muy bien chau 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 chau